Aquí estamos en Zapotlanejo, Jalisco Aquí estamos viendo la pura plaza del pueblo Como podemos ver aquí es un pueblo donde se vende mucha ropa, calzado Ropa para niños, ropa para gente grande, ropa para todos Ahí se ve el templo Aquí tenemos como les digo el templo hermoso El templo del kiosco Vamos para acá para que vean Vamos a meternos a su hermoso templo Nada más que vamos a darle primero a este lado Ahí tenemos los camiones que salen para Guadalajara Ahí está la gente ya subiéndose Vean ustedes, ahí están todos los camiones Aquí va la central nueva Este se queda para la central vieja, la punta, la laja Y puntos intermedios Vamos a ir para que vean Un poco de este pueblo Ahí está la águila donde La ruta donde pasó Hidalgo Ahí está la cabeza esa de águila Se dice que aquí donde pasó Hidalgo Se dejaron una cabeza como señal Aquí vamos a pasar rápido porque nos atropellan Ahí tenemos la presidencia municipal De la delegación De aquí de Taposplanejo Ahí está Ahí está Andan arreglando Andan haciendo unos abril Los bonitos Ahí tienen unos carrizos Y todo eso Y aquí tenemos Y aquí tenemos La estatua de Hidalgo Costilla Ahí está Ahí está Ahí vamos al templo Aquí es Aposplanejo Que se llama El templo de nuestra Virgen del Rosario Vamos a ver Que les parece Y voy a hacer un video rápido Porque ya se me anda acabando La pila Miren este templo Es bien viejo Está hecho de cantera La fachada Aquí tenemos también En el atrio Santa María de Jesús Hay unas letras que ya no se le entienden bien Aquí tenemos Aquí tenemos Las cruces Aquí estamos viendo La delegación otra vez Las cruces están ahí Para ahora El 2 de noviembre San José Isabel Flores Martín 1866 1927 Ahí está Vamos a Meternos al templo El Virgen del Rosario Para que veamos Lo bonito que está A ver que les parece Si Ahí tienen a la Virgen del Rosario En este hermoso templo Zapotlanejo Jalisco En este hermoso templo En este hermoso templo Pero sí No hay un En este hermoso templo Pues bien Vamos a Ah que tiene otro letrero Miren que no me fijé Inaugurada por el Señor Ravispo Doctor Juan José Maulia de la Torre El 7 de octubre de 2004 Bueno Ahora vamos acá para abajo Para que vean los sitios Onde se ponen Aquí se ponen los sitios Todo esto Ahí es el lugar de los sitios Aquí la avenida Ahí está todo Bueno